Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero estén muy bien. Yo soy Enrique. Es un placer estar con ustedes en esta ocasión. Vamos a trabajar con análisis estructurales. Vamos a ver cómo se tiene que preparar la información para un análisis estructural. En este caso vamos a analizar un cascarón reticular a partir de una superficie NORP con el plugin de Kiwi3D. Hay que recordar que hay diferentes tipos de análisis estructurales dentro de software, de diseño, de análisis estructural de elemento finito. En este caso Kiwi3D tiene un análisis específico para superficies NORP que es relativamente nuevo o implementado dentro de las herramientas de Grasshopper que es bastante beneficioso cuando uno está trabajando en Rhino. Ya que la información que sale sigue contemplándose como geometría NORP y para su post-modificación nos puede ayudar. La salida del análisis estructural nos puede ayudar a seguir trabajando la información para ser más específicos al momento de dar un diseño o un criterio de diseño estructural. Pues vamos a empezar. Vamos a crear un nuevo archivo y algo muy importante es tener las unidades en metros. Esto es porque Kiwi3D fue desarrollado específicamente para estructuras ligeras, arquitectónicas y pues en parte está diseñado para las unidades en metros. Pero igual dentro del solver de Kiwi3D se pueden modificar para geometrías mucho más pequeñas. En este caso para los diseñadores industriales que requieran hacer un análisis de algún elemento finito de un diseño pequeño. Entonces bueno, vamos a empezar. Ahora sí, vamos a introducir una elipse. Y pues bueno, para la creación de nuestro cascarón reticular vamos a definir las dimensiones de nuestro borde. En este caso yo he elegido la elipse ya que pues aunque yo pueda utilizar el círculo me da la posibilidad de poder modificar en dos direcciones esta curva. Entonces bueno, vamos a introducir dos sliders que tengan el valor de 5. Conectamos y conectamos y listo ya tenemos aquí nuestra circunferencia, nuestra curva cercana a la circunferencia. Y vamos a introducir un componente que se llama Shutter. Kingrass Hopper. Lo que va a hacer este componente, vamos a cortar esta curva a partir de una evaluación de sus parámetros. Entonces vamos a introducir la elipse y vamos a dar la opción de reparametrización. Acuérdense siempre que uno esté evaluando una curva y no sepa específicamente su dominio. Bueno, la mejor opción es reparametrizarla ya que pues esto ayuda de que la evaluación sea de 0 a 1 y no sobrepase esos valores y sea un poco más complejo poder evaluarla. Entonces una vez que ya tenemos esto vamos a introducir un comando y el componente que se llama Jimpool. Bueno, este componente aunque tenga su función principal para objetivos de optimización es igual para pues sliders. Es un deslizante en conjunto que nos va a ayudar a encontrar el parámetro para poder cortar esta curva. Bueno, vamos a introducir en él y vamos a indicarle que tenga cuatro valores, tenga dos decimales, que el mínimo sea en 0 y el máximo sea en 1. Para aquellos que no tengan mucha relación con la evaluación de curvas, la evaluación de una curva lo más sencillo es de 0 a 1 y lo que vamos a hacer es evaluar esta curva elítica o cercana a la circunferencia en valores de 0.10, 0.40, 0.60 y 0.90. Entonces aquí es 0.10, 0.40, vamos aquí a avanzar a 0.60 y vamos aquí por último a evaluar en 0.90. Listo, ahora conectamos aquí y listo. Ahora acuérdense de ir apagando la información. Voy a poner el componente de bifocals para aquellos que estén tomando la clase, vayan al tiempo del video. Y bueno, ya que tenemos nuestros segmentos, aunque se vea la curva unida visualmente, pues tenemos ya cuatro segmentos totalmente independientes. Vamos a utilizar list item. Conectamos. Apagamos Shutter y podrán ver que tenemos aquí, pues ya seleccionada la primera evaluación, el primer corte, ¿no? En este caso sería el índice 0 y pues bueno, vamos a poner aquí de 0 en 1 hasta 3, ¿no? Son cuatro valores para poder visualizar y voy a utilizar el slider. Ustedes pueden visualizar, ¿no? Que tenemos ya nuestra curva elíptica subdividida. Ahora vamos a... A indicarle que nos dé todas las salidas, pero independientes para que las podamos visualizar. Y vamos a hacer lo siguiente, chicos. Vamos a crear una curva, una línea recta que vaya a partir de la sección de curva perpendicular que toque a la otra sección y a partir de esta línea recta, subdividirla, crear un desplazamiento en Z y crear un arco. Un arco, en este caso una curva, en este caso una curva north, y a partir de esa curva north poder hacer una traslación y o en este caso una network surface, ¿no? Que así se conoce dentro de Rhine. Entonces vamos a utilizar curva, y vamos a utilizar, vamos a utilizar, en este caso vamos a utilizar la número 1 de salida 1 y la de salida 3, ¿vale? Ahora lo que tenemos que hacer es introducir el componente que se llama PointOnCurve, desde aquí. Y bueno, lo que va a hacer este componente va a ser encontrarnos un punto a partir de la evaluación del dominio de 0 a 1. En esta curva nos va a dar como salida un punto, y pues vamos a utilizarlo para las dos curvas, ¿no? Y a partir de esto pues ya podemos crear una línea, ¿no? Una línea que nos pide de información un punto inicial y un punto final. Y a esta curva, o más bien a esta línea, vamos a evaluarla, ¿no? Bueno, a partir de parámetros, vamos a poner EvaletCore, vamos a conectar, vamos a darle ReparametRise, y vamos a introducir de nuevo un Jim Paul. Pero en vez de introducir e ir modificando, vamos a utilizar el primero, Control-C, Control-V, bueno, paso acá. Ahora, vamos a introducirnos y vamos a indicarle que tenga 11 entradas. Y lo que vamos a hacer ahora, vamos a modificar desde un incremento desde el valor 0 con 10 unidades, punto 10 unidades en este caso. Entonces tendremos punto 10, punto 20, punto 30, tiene que ser consecutivo estos valores. En principio ya ustedes al final podrán decidir cómo se evalúa su curva, pero en este ejercicio, o en esta parte del ejercicio, sí yo lo dejaría tal y como lo estoy desarrollando. Y lo que cambiaría tal vez sería el GraphMapper que vamos a introducir, ¿vale? Entonces vamos a conectar y listo. Ustedes pueden visualizar que ya la línea, la recta, ya está subdividida a partir de sus parámetros. Y pues bueno, es equidistante en relación a su dominio, ¿no? Ahora vamos a mover estos puntos en la dirección Z y vamos a, es el componente de Move, vamos a introducir Geometry y vamos a introducir la dirección. En este caso va a ser Z. Z, pero ¿qué pasa? Pues que todos los puntos se desplazan en la misma distancia, ¿no? Entonces aquí nosotros necesitamos hacer pues una evaluación gráfica, ¿no? O sea, tenemos que desplazarlos a partir de una evaluación de una función y que no esté todos equidistantes. Para esto vamos a utilizar el componente de GraphMapper. Y vamos a, primero, introducir un range. Y este range va a estar en relación al número de, pues, subdivisiones en la curva, ¿no? Si yo tengo aquí 10, pues yo voy a introducir un dominio y un valor de 10 pasos, ¿no? Entonces vamos aquí a introducir el valor y vamos a introducir el graphMapper. Y lo que tendríamos que indicar aquí es el tipo de evaluación gráfica que tengamos. Y vamos a utilizar, en este caso, la evaluación de SIER. Y esta función nos ayuda a nosotros a poder modificar gráficamente la información que esté introduciéndose aquí, ¿no? En este caso, pues, nuestro rango. Y este rango lo vamos a utilizar para evaluar estos puntos. Y lo que nos faltaría sería cambiar aquí los intervalos que va de 0 a 10 y de 0 a 10. Vale. Y, pues, ahora ustedes pueden visualizar que ya tengo este desplazamiento de los puntos en relación a esta relación gráfica, ¿no? Entonces, si yo muevo este punto de control, pues ya me está arrojando un desplazamiento en esa dirección, ¿vale? En relación a la evaluación gráfica. Entonces, si ustedes tienen aquí menor número de evaluaciones por parámetro, en este caso puntos, si yo llego a tener 8, pues aquí yo debo de tener una evaluación en el rango de 8, ¿vale? Y, pues, vamos a continuar. Ahora lo que nosotros tenemos que hacer es crear una network surface a partir de engrasscopper y Python. Para esto vamos a hacer un truco. Vamos a utilizar el SIEREM. Y lo que vamos a hacer, vamos a utilizar el primer punto. ¿Y esto por qué lo hago? Porque en los casos anteriores no me salía la evaluación ya que el primer punto no me lo contemplaba en 0,0 y la desplazamiento en X. Y, por ende, se despegaba y no se hacía la network surface, ¿no? Entonces, en este caso a mí me funcionó de esta forma y puede que a ustedes les corra bien la simulación, en este caso el script, sin necesidad de hacer este paso. Vamos a introducir list island, cool index y insert items. Vamos a indicarle que sea un panel con un valor de menos uno. Su índice va a ser menos uno. Vamos a conectar de la lista de acá. Quitamos el último valor de la lista. Utilizamos el, en este caso, el mismo índice de la lista sin modificar, que estaría en este caso en valor 0 en Z. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar esta lista modificada. Vamos a introducir el idem. Y la localización de ese índice. Y listo. Ahora vamos a apagar esta serie de puntos de geometría que, pues, no me sirve tanto. Y ya. Ahora sí. Lo que prosigue. Podemos utilizar un nerve curves. En este caso el componente de nerve curves. Y, en este caso, un interpolate. Cualquiera de los dos puede funcionar. Aunque los dos dan curvas totalmente diferentes. Estos son los puntos de control. Y este es por la tangencia que se tiene con estos puntos. Entonces, pues, ustedes ya pueden visualizar aquí que ya tenemos, pues, dos curvas totalmente distintas. Y que estamos llegando a, en este caso, a ambos puntos. Y tengan cuidado aquí. No desplazar el punto de control final de la evaluación. Porque si no, pues, la curva va a responder y se va a despegar del valor en cero. Entonces, vamos a utilizar el comando de entwine. Entwine. Y vamos aquí a quitar un branch. Vamos a darle en la salida en flaren. Y vamos a introducir. Yo creo que el interpolate está bien. Y vamos a introducir nuestros segmentos de acá. Listo. Ahora ya tenemos una sola lista con la información de las dos curvas. ¿Vale? Y lo que prosigue. Vamos aquí a apagar esto. Es crear el Word Surfers a partir de Python. Vamos a introducir el comando de Python. Y aquí vamos a hacer unas modificaciones. ¿Vale? Vamos a cambiar el nombre de la entrada a nombre de A. Vamos a modificar el tipo de información que está entrando. Vamos a indicarle que es una lista. Y, en este caso, una curva. En tip hind, modificamos para que obliguemos a que la información trabaje sobre curvas. Damos doble clic. Entramos al editor de Python. Y vamos a empezar a hacer el script. En este caso, solamente vamos a utilizar la librería de Rhinoscript Syntax. Pues, relativamente, es muy sencillo. Vamos a introducir el nombramiento de la variable. Las curves. Las curvas. Son igual a la entrada de A. Y que, pues, ahorita vamos a nombrar la salida de superficie. La abrevia dada de Surface. Espacio. Igual. Espacio. Y vamos a invocar la librería o la biblioteca de Rhinoscript Syntax. Y vamos a introducir Add Network Surface. Enter. Vamos a abrir paréntesis. Y vamos a introducir la información que nos pide para poder crear esta geometría. Que, en parte, es la lista de curvas que necesita. Y los valores de tolerancia, ya sea por su borde, ya sea por su valor interior, su ángulo de tolerancia y su continuidad. Vamos a introducir, en este caso, las curvas, o nuestra lista de curvas, es la variable A, coma, espacio. Vamos a darle un valor de continuidad de 1. Espacio. Y el valor de tolerancia lo vamos a dar de 0.1, coma, espacio, 0.1, coma, espacio, y 0.1. Esto es 0.1, para que ellos igual lo tengan. Recuerden, es la forma en que yo le estoy dando la tolerancia. O sea, yo aquí ya pude haber puesto 0, no hay problema. Pero, yo dejé estos valores para que tuviera un poquito más de fluidez la superficie. Damos OK. Y listo, está corriendo bien el script. Lo único que faltaría sería aquí nombrar la superficie como estamos poniendo. Le damos OK. Y vamos a nombrarlo aquí, ¿no? Surface. Listo. Volvemos a entrar al editor de Python. Damos Test. Y... OK. Vamos a ver si corre nuestro editor. Y listo. Ya tenemos nuestra... Nuestra... SuperficionNORP. Y... Pues nosotros podemos modificar la evaluación. O sea, nosotros podemos hacer que... Que a partir de la curva que pasa por el medio, Pues tenga un comportamiento... Que modifique... La superficie. ¿Vale? Entonces... Pues bueno, hasta aquí dejamos la primera parte de este script. Recuerden, tenemos que llegar al... Al valor de... A la superficie a partir de Python. Y a partir de aquí vamos a empezar a trabajar la información de la superficie. Para meterla aquí en 3D. Y pues... Nada. Los veo en la próxima sesión. Para meter la información.